Fueron cachundo las tías estas. ¿Las camareras? No, coño, las parzadas. Es que cuando ve a una pienso que se la han follado. Esta, por ejemplo, esta se ha empatarrado, se la han metido, se ha corrido, la han dejado el grumo dentro. Si no, ¿cómo coño? Va a estar preñado, ¿eh? Pensando en esta tontería me pongo así, ¿sabes? Lente, vamos para allá que hay un sitio.